Música Tenemos acceso total a la filmación del video del nuevo hit de Karol Sevilla. Acompáñenme. Música Ya no hay control Hola ¡Karol! Hasta que se los hace. ¡Karol Sevilla! Oye, gracias por darnos acceso total a esta grabación de este video, de esta gran rola. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Mira, esto es un buen ensayo para cuando te cases. ¡No, no digas! Mira, toco madera. ¿Me protejo, me protejo? ¿Me protejo? Es que, aso, bebé. ¿Pesa? No, pero aprieta. Ser una popstar no es fácil. ¡Ay! No, pues es que no sé qué se siente, Beli. ¿Qué se siente? Esta canción, personalmente, es muy importante para mí. Y estar aquí grabándola en un teatro tan importante del Fru Fru, de verdad, que para mí este es como un sueño hecho realidad. Aquí ha grabado videos Sam Smith, pero han grabado películas de James Bond y Karol Sevilla. Y sacaron un susto a los de allá arriba. ¡Espíritus! Esta figura representa a los espíritus, pues, buenos, amigables y malos. También. Hay que darles dulces para que no nos espanten y sean bondadosos con nosotros. Mira. Salga bien, mamacita. Te voy a dejar esto de todo corazón. Déjanos grabarnos, no se apaguen la luz. Ándale, somos bien amigos, bien amigables. Como pueden ver, también se le dan cigarros, pero dulces. Mira, también un purito. Así que sin respirar. Venga, hermanas. Venga, hermanas, se puede, chavas. Se puede. Algo que me encanta de Karol Sevilla es que logras una conexión con tus fans muy genuina. ¿A qué se lo atribuyes? Yo creo que sabes que soy igual que ellos. A mí no me gusta sentirme más, a mí no me gusta sentirme que soy una persona inalcanzable. Yo soy una persona que viene desde abajo y al final siempre veía a mi ídola y la veía como algo que nunca podía, nunca podía como mirarla, como tocarla, ¿sabes? Bueno, y ahora siéntate para la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Qué aprendiste de tu última relación amorosa? Fueron unos días muy duros donde yo creía que todos iban a venir para abajo, ¿sabes? Como que creo que puse tanto mi corazón y que estoy súper agradecida y también creo que fue lo más bonito que he vivido en el tema del corazón. Cuidé muchísimo también en el tema de mi cuerpo, en el que me sentía como que esa persona me daba esa estabilidad y yo sola no podía. Cuando salí de la relación fue como que, ok, ahora me toca darme amor a yo misma, ¿sabes? Y eso es lo más difícil porque amarte a ti mismo es muy complicado y no es como de la noche a la mañana. Yo pensé que tuvo que hacer el vestido en tres días y ya no dije... No cabe ni la puerta. ¡Ni la puerta! ¿Qué cosas nos trajiste? ¡Wow! Esta es mi bata. Déjame ponérmela. Esta no, porque es mi bata de superestrella. O sea, si esto no es acceso total, yo no sé qué más es acceso. ¿De qué cosa? Las últimas dos cosas que siempre pide, no sé si me puedan correr por esto, pero me arriesgo, es retocarse el desodorante y ponerse mucho perfume, mucho perfume. No sabes si el amor de tu vida te va a dar un abrazo, un beso y pues es claro, y tienes que oler sabroso. Quizás soy el amor de tu vida. Quizás. Gracias por darnos acceso total. Sí, gracias a ustedes por ser parte, escuchen la canción, espero les guste mucho. Fueron parte de algo muy íntimo, de un backstage que nadie tiene acceso, porque no se puede decir nada. Pero gracias por estar aquí, eres súper bienvenido. ¿Nos vemos en el siguiente videoclip? Te adoro. Por supuesto, me gusta. Me ha dado un videoclip para una draga, así que... ¿Es en serio? ¡Acepto! ¡Acepto! Soy Chano Jurado, seguimos en hoy. ¿Me la puedo llevar o qué? Sí, claro, llévatela, llévatela. La llevo. ¡Yeah!